Iguales a 75, brujos y vaqueros. Resta un segundo, dos décimas. Entre Irán Huerta por Cleo Pen, que la va a poner en juego, Irán Huerta. Irán Huerta la va a poner en juego. Vamos a ver quién recibe, Jabari, Ben, Chris. Recibe Ben, se levanta. ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡El cadastro de Pacoli recoja! ¡Que ganaron los brujos 77 por 75! ¡En Cuyama, mandan los brujos!